Muchas personas consideran las máquinas caminadoras en los gimnasios aburridas y prefieren ejercitarse al aire libre. Pero ¿sabía usted que esos aparatos ahora pueden ser usados para determinar cuánto tiempo vivirá una persona? María Eugenia Payán nos acompaña en vivo con los detalles de este descubrimiento en materia de salud. Cuéntanos María Eugenia, adelante. Bueno Sacha, científicos crearon un algoritmo llamado Fit Treadmill Score, que bien podría traducirse como calificación de resistencia en la caminadora. Según los investigadores esta fórmula puede medir el riesgo de muerte a largo plazo. El estudio fue desarrollado por cardiólogos del hospital John Hopkins en Baltimore entre los años 1991 y 2009. Ellos pusieron a prueba a más de 58 mil personas entre los 18 y los 96 años de edad a las que hicieron ejercitarse en caminadoras aumentando la velocidad y la inclinación de la máquina y calcularon la resistencia de cada una dependiendo de su edad, el sexo y la capacidad física. También tomaron en cuenta el máximo ritmo cardíaco alcanzado durante el ejercicio intenso. Luego se verificó cuántos de los pacientes murieron durante esa década y pusieron a prueba el algoritmo que dio como resultado la cantidad de años que esas personas iban a vivir. Los resultados de la prueba van de 200 negativos a 200 positivos. Una persona que tenga como resultado cero tiene bajo riesgo de mortalidad y los que sus resultados son negativos tienen más alto riesgo de morir. Los especialistas dicen que este descubrimiento es muy positivo porque podría motivar a que las personas cambien a un estilo de vida más saludable y se ejerciten. Sí, es que confían por supuesto en el resultado, María Eugenia. Bueno, hay que ejercitarse de todos modos. Eso sí, lo tenemos clarísimo como el agua. Pero muy interesante esta opción para saber más o menos hasta cuándo estaremos aquí en esta tierra. Muchísimas gracias por ese informe.